Muy bien, amigas y amigos, comenzamos con el raíz informativo, nos lleva en primer término a Mercedes, allí está Analia Cáceres de la Radio Pública, Mercedina. Analia, feliz miércoles, ¿cómo va la vida? Arriba esa alegría. Hola Juancito, ¿cómo va la vida? Che, ¿es gaseosa lo que te llegó? No creo. Sí, es un juguito natural, en realidad, no es gaseosa, es un jugo exprimido. No te creo, no te creo. De uva, con gusto a uva. Claro. Bueno, bien, bienvenido sea, los regalos bienvenido sean. Claro que sí, siempre son bienvenidos, así que nuevamente el agradecimiento al municipio de General Rodríguez. Bueno Juancito, vamos con información de Mercedes, ¿te parece? Adelante. Ayer en Mercedes por la tarde sacó un comunicado, porque lamentablemente se había anunciado un poquito en la conferencia de prensa del día, estoy perdida, el lunes, donde el intendente, junto con el doctor Cassiani, director del hospital Blas, Lorenzo Dubarri, daban y ponían conocimiento, hacían referencia a que había un menor, digamos, de seis años con sintomatología al COVID, que tiene que ver con relación al caso índice, digamos, este que surgió no hace mucho, el pasado 2 de junio, y ahí se desprenden tres casos en total. Son trece casos del caso índice. Ahora te voy a contar todo lo que tiene que ver con el resultado, pero un poco hacer referencia a esto para que la gente entienda cómo fue el caso índice, se desprende la madre, el padre, dos hermanos y la novia. De uno de los hermanos, que es el hermano 1, que está en el gráfico bien explicado, surgen otros casos, y de ese caso surge ayer, que dio positivo, lamentablemente, a un menor de seis años, que está internado por control, junto con, digamos, la persona que dio positivo al COVID-19, pero son trece casos del caso índice, Juancito. ¿Por qué decimos dieciséis? Dieciséis desde la pandemia, y reiteramos, son treces, todos del caso índice, digamos, lo que tiene que ver, ahí tenemos el parte de nuestra pantalla, y ya te lo paso a leer, justamente, ayer con este nuevo caso positivo de este menor de seis años, dieciséis en total desde iniciar la pandemia, se hicieron doscientos sesenta y siete testeos a la fecha, dos recuperados, hasta el momento no tenemos fallecidos por COVID-19 de Mercedes, y un total de mil trescientas veintiocho causas penales iniciadas. Bueno, como siempre, no ha subido mucho en las últimas veinticuatro horas el tema de las causas iniciadas. Ana. No olvido mucho, por suerte, y también voy a esto, ¿eh? Recuerden que si uno va al Ministerio de Salud de Provincia en la cuestión epidemiológica, van a haber cuatro casos más en Mercedes, porque ellos contabilizan, y reiteramos, a aquellos vecinos que están en otros lugares, que lamentablemente han contraído el COVID-19, pero no viven en Mercedes, tienen su documento, no hicieron un cambio de domicilio, domicilio en Mercedes. A ver, con respecto a los pacientes, hablamos hace un ratito con el doctor Cassiani, nos contó que todos están evolucionando de la manera esperada, por ahí ayer causó un poco de conmoción lo que tiene que ver con este menor de seis años, pero está bien, está con control junto con la persona adulta, digamos, uno de sus progenitores, que están internados, es el primer caso que tenemos de menores en la ciudad de Mercedes, hasta, ahí espera resultados algunos pacientes de la clínica, pero después hoy no va a haber resultados hasta el momento, salvo que salga algún caso o alguna sintomatología, ¿no?, de alguna persona. Y para aclarar bien por qué son 16, te contaba hoy, y ya no cierro, son 13 que tienen que ver con el caso índice, el número 14 sería este gendarme que se ha internado en la clínica, Nueva Cruz Azul, y dos recuperados, que son la enfermera, de la semana pasada, que se recuperó, que se anunció allá por el 27 de mayo, y el primer, que ya quedó pobre, titulado como el paciente inglés, este joven, allá por marzo de este año, ni bien se empezaba a hablar de la pandemia, cuarentena, COVID, coronavirus. Así que esa es la información que tenemos, Juancito, claro que todo pasa por Luján, ayer escuchaba al Intendente de Voto, tan preocupado, ¿no?, conmocionado por la cantidad de casos positivos que tiene Luján, que es tremendo, se llega a 60, me parece, no sé si no hay información contraria hasta el momento, son 60 en Luján. Exactamente, Ana, son 60, lo complejo de ayer, que han sido 12, y mirá, recién mencionaba, ¿no?, el caso de este chiquito, este niño de 6 años, ayer Mercedes, ayer en Luján, de los 12 casos positivos, 7 son niños que tienen un año y algunos tienen meses de vida, lo cual resulta aún más complejo, aún más preocupante, y otra de las cuestiones que mencionabas acerca de la información brindada de manera habitual por la Municipalidad de Mercedes, tiene que ver con contar el árbol epidemiológico de los casos, y qué bueno que se pueda hacer ese estudio, y qué bueno que las autoridades puedan trabajar así, porque también, dando, alguno dirá, bueno, para no estigmatizar, no se dirá, no, a mí me parece que está muy bien dar la información, porque la gente puede tomar recaudos, y la gente debe saber, digo, si estuvo, si no estuvo, si tuvo contacto o no, entonces me parece importante, también, el tema del árbol epidemiológico en cada uno de los casos. Yo creo que sí, porque un poco, a ver, la información, no se pone nombre de apellido, salvo que el paciente lo quiera, acá hay una ética que respetar al profesional, de la gente de la medicina, como todos lo saben, si el paciente quiere decirlo, lo puede decir, si no, no, eso depende simplemente de ellos, pero sí contar cómo es la cuestión, el origen epidemiológico, y también, al ver esto en gráficos, en información, nos pone el alerta más a todos, y reiteramos, cuidarnos un poquito más todos, extremar estas medidas, está complicado Luján, Mercedes, el alerta, complicado, si bien en Mercedes todavía no hay circulación comunitaria, lo desmintieron, no hay circulación comunitaria, se puede llegar al foco de la raíz de este caso 13, y esperemos que ahí quede, ¿no? Pero no, esto nos dice que la pandemia pueda cambiar y pueden llegar a otros casos, hay mucha gente que trabaja en otra parte, hay mucha gente que miró este gendarme, lamentablemente, un trabajador de la Fuerza de Seguridad que trabajaba en Villa Soldati, y se lo contrajo de ahí, y está internado, y está pasando bien la enfermedad, está febril, pero internado, y en cuarentena, y aislado, como debe ser, según las normas sanitarias del Ministerio de Salud de Nación. Bueno, hasta el momento en Mercedes tenemos esos casos, a la espera a ver qué pasa esta noche, hoy el Intendente, como ayer también decía, Leonardo Boto de Luján, su colega, van a viajar justamente en reunión con el comandante de Kicillof, me imagino llevando un poquito toda esta situación sanitaria que debe vivir cada municipio. Sí, bueno, también se conoció de que habría, en el caso de las autoridades de Luján, algún pedido de retrotraer la situación a fases anteriores. Se habla de fase 2, se habla de fase 1, no se ha confirmado cuál de las dos es, pero sí el pedido concreto va a estar, veremos qué es lo que decide el gobierno provincial en este sentido, lo cual uno lo hace recomendable. Recién mira está el canal, Analia, pocas cuadras me separan en distancia del canal, y otra vez, otra vez la gente en la calle, otra vez la gente por todos lados, algunos seguramente justificados porque van al banco, o van a un comercio, en los comercios están todos funcionando, digo, preocupa, preocupa porque además la gente evidentemente no toma conciencia ni con estos 12 casos. Voto ayer habló de, se aproxima el pico de casos aquí en Luján, que seguramente tiene que ser una situación que se vaya dando con los días, no podemos hablar de pico por una sola jornada, pero bueno, veremos qué es lo que va sucediendo. Te agradecemos mucho el contacto, Analia, como siempre. Gracias, Juancito. Sí, lo vi al intendente de Luján bastante, ¿cómo es la palabra?, consternado, preocupado, digo yo, bueno, quizás hoy al llevar esta situación y lo que debe haber la gobernación, quizás Luján vuelva a otra fase, quizás Mercedes también, no sabemos, pero bueno, hoy también el doctor Ustarros viaja a la ciudad, digamos, de La Plata a reunirse con el gobernador, justamente con el instanciamiento que se debe hacer, pero hoy van a ir los intendentes y un poco cada uno a exponer su situación comunitaria con respecto al COVID. Y la última, Juancito, es que a partir, sí, ya de la próxima semana, todo aquel vecino que egrese o ingrese a Mercedes, aquel que salga y entre, deberá bajarse la aplicación circular, que ya se anuncia, ya sale estos próximos días, hay últimos detalles de modernización, digamos, de tecnología de las páginas, pero ya tiene que salir, y también la aplicación que trabaja del pre-store, es para todo aquel vecino, y atención, porque tiene carácter de declaración jurada, esto va a ser a partir del próximo lunes, sí o sí, todo vecino de Mercedes, que salga de la ciudad y vuelva a entrar por algún, por trabajo, por salud, o está exceptuado, deberá bajarse y tener circular, que sale ya en los próximos días, esto va a ser sí o sí a partir del próximo lunes, Juan. Analia Cáceres, desde la Radio Pública Mercedina, la 88.5, gracias por el contacto, un beso grande. Gracias, Juancito, besos a todo el equipo, buena vida para todos, hasta mañana, si Dios quiere.